Música Señores, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baila hasta los dos Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, más rectilla que en Calama La cumbia cienajera que se baila hasta los dos Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Señores, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baila hasta los dos Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, más rectilla que en Calama La cumbia cienajera que se baila hasta los dos Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, más rectilla que se baila hasta los dos La bailan en Santa Marta, más rectilla que se baila hasta los dos La bailan en Santa Marta, más rectilla que se baila hasta los dos La cumbia sieranguera, que se baila sobre el sol, no pasa a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Chastamarta, Barranquilla y Cartagena. La cumbia sieranguera, que se baila sobre el sol, no pasa a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia emociona. La cumbia emociona.